Ayer se llevó a cabo el primer diálogo nacional sobre la reforma al Poder Judicial. La Cámara de Diputados se llenó de alrededor de 30 participantes, entre jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte, además de legisladores y de la Fiscalía General de la República. El tema más polémico fue la elección en las urnas de los juzgadores. En el encuentro, la diputada de Morena, María Clemente, también tocó el tema de la violencia y acusó al Poder Judicial del aumento de actos de transfobia, mientras que el ministro Jorge Pardo alertó los riesgos que podían darse si se eliminaban a 1.600 jueces de golpe. Por su parte, la ministra Lenia Batres recomendó limitar las funciones de la Suprema Corte y el ministro Javier Lainez alertó sobre la corrupción que se puede generar en la votación popular de los cargos. En cambio, la ministra Yasmín Esquivel se posicionó en favor de la reforma.